¿Qué pasó, mamá? Que no quieran jugar los tres. No quiero que no me haya gustado. Nunca pensé que a sentir esto por ti. Tampoco que esto me lo haría hacer. Solo me quiero que no me he inventado. Y ahora que no pienso no estaré más. ¡Suscríbete al canal! Te ha olvidado, te ha olvidado. De tan solo tus ojos ponerme a pensar. Tornaría muy difícil el poder te olvidar. Nunca pensé que a sentir esto por ti. Y tampoco que esto me lo haría hacer. De tan solo tus ojos ponerme a pensar. Tornaría muy difícil el poder te olvidar. Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño